¿Qué es la FITPAC? Así es, estuvimos un año más en la FITPAC, la Feria Internacional de Turismo de Paraguay en Asunción. La verdad que es muy positivo, ya lo veníamos viendo nosotros en la Feria de Turismo Argentina, en la FIT, donde muchos operadores, agentes de viajes, se llegaron a ver sobre el destino, más que todo el lunes y martes cuando hicimos lo que era la ronda de negocio. Siempre lo digo, ¿no? Hoy Argentina está favorable con respecto al cambio, tanto para Uruguay, Paraguay-Chile, por eso la agencia de viajes y operadores están posando sus ojos sobre el destino. Como nosotros también venimos creciendo en el turismo extranjero por eventos deportivos, así que fue productivo esta Feria de Turismo de Paraguay y ya estamos yendo la semana que viene a lo que es la Expo Viajes, también a Montevideo, Uruguay. ¿Sirven estos lugares siempre para promocionar? Sí, sí, sí. Más que todo son dos países que nosotros tenemos una afinidad, vamos dos o tres veces al año por distintas cuestiones, Rally Mundial es un producto que lo trabajamos con Paraguay, Uruguay también, con la Semana Santa completa de lo que es la Semana Santa de Uruguay, donde el uruguayo también tiene una conexión directa a Carlos Paz o a Córdoba, particularmente a través de los distintos vuelos o vía terrestre también. Por otra parte, bueno, va cerrando un fin de semana largo, ¿qué balance pueden hacer? Bien, fin de semana muy bueno para Carlos Paz, podremos ser excelente de lo que venimos de la parte del año, con un muy buen nivel de ocupación, hemos estado arriba del 85%, que para Carlos Paz es muy bueno teniendo en cuenta las plazas hoteleras. Se ha visto mucha gente, el contenido que propuso la ciudad también ha sido bueno, desde la parte teatral, con Buenos Piquín, en la parte del humor, con los flacos bailos, y distintos eventos que tuvo la ciudad, deportivos y culturales, que también fomentó a lo que fue la ocupación hotelera. Yo siempre lo aclaro también, estamos en meses donde se trabaja con el turismo estudiantil, eso también hace que la ocupación sea mayor, pero fuera de eso, el fin de semana ha sido muy bueno, hemos dialogado también con el presidente de la asociación hotelera, donde también ha manifestado su bienestar en cuanto al fin de semana, siempre recalcando y esto aclarando, y creo que coincidimos los dos en la cuestión de la rentabilidad que hoy tienen los hoteles 1 y 2 estrellas, y eso bueno, hay que aclararlo, o sea, se ha trabajado, ojalá que se sigan prolongando estos fines de semana y que sea un reflejo de la temporada de verano, lo que va a ser este fin de semana. Pero la rentabilidad sigue siendo baja para los hoteles 1 y 2 estrellas, hay que aclararlo, y hacen un esfuerzo enorme en plantear tarifas que son económicas hoy para Carlos Paz. Hoy Carlos Paz ofrece un producto de servicio y de precio que se diferencia al resto de las provincias. ¿Qué tipo de alojamiento es el que busca el turista? Tuvimos diversos, se trabajó el 1 y 2, y también el 3 y 4 en mayor medida, obviamente el 3 y 4 están trabajando mucho con estudiantes, por eso también que la ocupación ha sido mayor, pero han trabajado todos, tanto el cemento de cabañas, departamentos, casas que están registrados para el alquiler, como el 1 y 2 estrellas también ha trabajado. Así que, como digo, un fin de semana que ha sido excelente, ojalá podamos tener más fines de semana como estos a lo largo del año, teniendo en cuenta varias variables, como estamos en casos días de una elección nacional, donde también eso puede jugar, pero no jugó en contra, al contrario, fue mejor. Pero nosotros somos muy optimistas, pensando ya futuro en lo que es la temporada de verano, lo hemos hablado con distintas agencias de viaje o colegas de otras provincias, y coincidimos todos, el optimismo de que la temporada va a ser buena, siempre y cuando nosotros aclaramos, el consumo que tiene el turista siempre se mantiene bajo, no se ha incrementado el gasto en general. Pero bueno, hay que tratar de reactivarlo, ya es una cuestión económica macro, que no depende de nosotros. ¿Ya se está hablando de las tarifas? Muchos sí, han salido con tarifas, por eso digo, hoy al sector más que todo hotelero, al gastronómico también hay que tenerlo en cuenta, porque se están trabajando con incrementos de un 25 o un 30%, y si uno tiene en cuenta la inflación, que es superior al 45%, la verdad que es meritorio, que puedan absorber esa parte de ese impuesto de más que tienen, y no trasladarlo a la tarifa. Así que hoy tenemos muchos hoteles que ya han salido con tarifas de verano, entre un 25 y un 30%. ¿Eso es lo que se espera aproximadamente ese aumento? Eso es lo que se espera, y muchos están trabajando también con paquetes de cuatro noches, que es un reflejo de lo que va a ser la temporada, ¿no? En cuatro noches se vuelve a renovar, pero, como te digo, muy accesible, estuve viendo las tarifas y la verdad que, vuelvo a decirlo, Carlos Paz está ofreciendo un producto de calidad, servicio y en precio también. ¡Gracias!